Buenas gente, esto es un recopilatorio de todos los resúmenes de Bucky hasta la actual saga de Pickle. Comenzamos con un par de temporadas muy poco conocidas en Bucky the Grappler, donde se narra toda la infancia del protagonista. Estos videos tienen tiempo desde que los saqué, así que te pido un poco de paciencia, ya que verás la evolución de la narración y edición a medida que avance el video. Sin más preámbulo, que lo disfruten. Esta ova salió en 1994 y comenzamos nuestra aventura en un torneo de karate, donde un joven misterioso estaba razando con todos sus oponentes, un chico conocido como Bucky. Para hacer las cosas más entretenidas, voy a poner un sistema de niveles de poder como en Dragon Ball, ojo, esto es inventado por mí sacado de las mismísimas mamimas de la artilla, para saber aproximadamente la fuerza de cada oponente, siendo uno, la de un humano ordinario. El que sí no es para nada ordinario, es el primer oponente potencial de Bucky, Orochicalbo, quien demuestra sus habilidades rompiendo una coñería de cemento. No me cuestionaré que rayos hace eso en un ring, porque tiene su estilo. El sujeto, por su fuerza podríamos decir que es un 2.5, más fuerte con un humano ordinario, obviamente. Pero a quien en realidad tiene que vencer Bucky, es a un sujeto llamado Sueldo, a un matón, que termina despachando sin mucho esfuerzo. Ah no, espera, este se levanta y pone de nuevo su hueso en su lugar para continuar la pelea. Resulta que Sueldo es más fuerte cuando está tranquilo. Dando algo más de pelea, pero finalmente perdiendo. Pasamos ahora a la historia a un sujeto llamado Kato. Sí, como el tipo de Gans. Esto es para explicarnos que hay un sótano que es un dojo de peleas clandestinas, donde pelean los mejores luchadores de todo el mundo. Por cierto, dicho dojo está justo debajo del dojo grandísimo que hay en Japón. Y aquí es donde se llevan a cabo las más grandes peleas. Sin ningún tipo de reglas. La única es que no se pueden usar armas. Así que sí amigos, se puede golpear en el pipí. Ay sí, también se puede golpear la cuchara. Sí Adia, también se puede golpear ahí. Resulta que acá es donde pelea Bucky. Y más que pelear, él es el campeón de dicho dojo. Solamente, que esta vez su oponente es algo especial. Esta vez su oponente es... Es hermoso. ¿Nani? Perdón, es nombrado Kocho, el cortacuerdas. Nombrado así porque con sus ataques te mete los dedos en los hoyos. Perdón, te hace hoyos en el cuerpo, en el buen sentido. Y te daña los tendones o los nervios ópticos. Inutilizando tus miembros o directamente dejándote ciego. Como hizo con este pobre sujeto de acá. ¿Dónde está? Máscuro, nada más no se ve. Ay qué miedo, yo me voy. Y por otro lado está nuestro prota Bucky. Al cual no hemos presentado bien realmente. Bucky es un chico tranquilo que desde siempre fue entrenado en las artes de pelea. Para competir contra su padre que es conocido como el hombre más fuerte del mundo. Vemos en su físico que está lleno de cicatrices después de tantas batallas. Así que experiencia en peleas no le falta. Además, él mismo dice que ha leído ¿cuántos libros de karate? El libro de karate se le dio 10 veces y se le ha hecho un chico. Y se le ha hecho un chico. Pasa que toda la historia y el desarrollo como tal de Bucky lo explican en la primera temporada. Que si llegaste hasta acá y te está gustando el video, déjate el like para sacar rápidamente la primera temporada y para ganarte un saludo ardilloso. Sin más preámbulos, continuemos. Comienza la pelea. Pues que creen, el sujeto le mete los dedos en el hoyo a Bucky. Ah no perdón, le hace huecos en el cuerpo. A lo que Cocho le saca la cuerda de la guitarra a Bucky. Sí, 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 sé que son los tendones. Pero se ve bastante doloroso, por cierto. Me encanta de Bucky que sus peleas son algo como original. O sea, no son simplemente pelear y ya. Tiene elementos extra que no son como poderes de Dragon Ball, pero son cosas un poco trilladas que está bien. Cocho, próximamente le quita el nervio de un ojo, dejando su lado derecho totalmente inútil. Y cuando la pelea estaba perdida, le iban a tumbar el otro nervio del ojo, dejándolo ciego. Pero Bucky logra detenerlo con una llave. Su enemigo le pide que le parta el brazo, ya que éste prefiere quedar inutilizado y perder de una manera honorable. Bucky se niega, ya que si hace esto, él no podrá volver a pelear. Y su enemigo termina amenazándole con que se morderá la lengua. Sí chicos, si se morderá la lengua, pues hace la automurición. Bucky debido a que es un... Mira noqueándolo antes que haga nada. Y así terminaría Bucky ganando la pelea. Y te preguntarás, ¿Cómo rayos Bucky se va a curar de esas lesiones? Puede darle el guión, amigos míos. Bueno, y así tan corto fue el primer ova de Bucky. Les explicaré poco y los pondré en contexto. Antes de todo esto, hay algo que se llama Bucky Grappler, que es la primera temporada. Realmente esto lo pusieron para ver qué tanto les gustaba a la gente el manga de Bucky animado. Cómo pegó, decidieron sacarlo desde cero. Comenzamos con Bucky siendo un chico buscado por una pandilla al mejor estilo del anime antiguo. Bucky les da cara arribando a varios tipos de estos. Así que Bucky usa el meme de todos ustedes contra mí solo, logrando vencer a 37 de estos malandrines. Puedo decir que empezamos la historia con Bucky siendo al menos un 2 de poder, ya que muy pocos humanos, a diferencia del maestro It, pudieran contra tantas personas al mismo tiempo. Este es salvado por unos policías quienes lo estaban escoltando a su casa, ya que en realidad Bucky es un chico de... ¿13 años? ¿What? ¿Qué come este tipo? Bueno, en la historia nos explican que tiene los mejores entrenadores en diferentes ámbitos desde que comenzó a caminar básicamente. Su obsesión es superar a su padre, pero esto lo explicaremos un poco más adelante. Este, cansado de los entrenamientos de gimnasio, decide seguir a un boxeador que estaba pasando por allí y al ver sus técnicas de pelea decide retarlo. Ehm, señor boxeador, no se vaya a comparar contra él, usted es un campeón mundial y él es un niño de 13 años. ¡Dios mío! ¡Qué divertido golpear a este niño! El sujeto este logra marcar la diferencia pese a la fuerza de Bucky, ya que quizás este es un 3 en poder, debido a que de más joven ganó habilidades al pelear contra unos lobos y verse acorralado, así que concentrándose un poco más vence a Bucky. Pasamos a un grupo que entrena a Bucky, los cuales son financiados por la MILF madre de Bucky. ¡La quiero respetar, maldita sea! Diciendo que encontraron un buen rival para este, que tiene unos... ¿Qué? ¿15 años? Bueno, a mis casi 30 años debo decir que no sé qué hago con panza, si entrenando podría estar así de mamado. Este es un yakuza llamado Kaoru, quien acepta pelear con Bucky, sabiendo que este es el hijo del hombre más fuerte del mundo. Bucky por su parte va al bosque donde se encuentra con un viejo maestro suyo, con el objetivo de eliminar a una criatura que vive allí llamada el ayahuoki, y así volverse más fuerte. En su primer encuentro con el ayahuoki pierde contra este simio, y queda gravemente herido Ando quien lo estaba acompañando. Así que Bucky subirá otro peldaño más y someterá su cuerpo al extremo para liberar las entorfinas y poder ser más fuerte, además de cruzar una supuesta línea. Vaya, gracias por abrir viejas heridas, Bucky. Bueno, Bucky se lanza por un risco para cuando este esté a punto de morir pueda ver su vida pasar frente a sus ojos y así hacerse más fuerte por la adrenalina. Así que eso fue lo que le pasó a Naruto, ¿no? Eh, supongo. Luego esto llega a la batalla esperada, Bucky contra el ayahuoki. Bucky, al verse corralado, le patea el pipí al mono. Después de una ardua batalla, Bucky le gana y el simio se retira. Nuestro prota luego reflexiona sobre su victoria. Ganó, pero, ¿a qué costo? ¿Hiriendo un animal salvaje? ¿Este es tu ídolo? A lo cual, va a disculparse con el simio entregándole el cráneo de su difunta esposa que había aniquilado a su padre. Este le agradece dándole un diente que le sacó Bucky. Bonito, diría que acá Bucky salió con un 5 en fuerza. Con Bucky fortalecido, buscará a Hey, Stanley, al boxeador campeón Yuri, pero no peleará con él, alegando que el boxeo no es una pelea completa por falta de patadas y agarres. Este se sorprende porque Bucky tiene estetas en la espalda y ahora es más fuerte. Pero también Kauru se encuentra con el campeón en el pasivio. Sabiendo que este venció a Bucky, decide pelear con él. Este le gana fácilmente con una técnica que le estruja el brazo como si fuera un coleto. Resulta que desde pequeño Kauru siempre tenía una fuerza irrealista, partiendo libros enteros por la mitad y destrozando incluso la perilla de su puerta. Bucky va a donde esté para buscar venganza sabiendo que igualmente este es muy fuerte y se forma la segunda gran pelea. Bucky logra contrarrestar el agarre de Kauru haciéndole llaves y también choca puños con este partiéndole los dedos de la mano solamente enfocando su puño en un dedo de la mano de Kauru. Finalmente, este pese a sus heridas golpea a Bucky y cae exausto pero este termina levantándose dado que tenía un trozo de vidrio en la boca para cuando quedara inconsciente así que Bucky termina ganando la pelea. Luego de esta típica escena llega algo más vislumbrante apareciendo finalmente el papá de Bucky Yujiro Hanma quien termina básicamente de rematar al gordito y decirle a Bucky que le falta odio. Me reservo su historia para otro video pero te puedo decir que este desayuno a los dos polares y le quitó la esposa a un multimillonario un crack pero más que todo esto tiene bien ganado el título del hombre o del ser más fuerte del mundo. El padre de Bucky le dice que peleará dentro de un mes con este y para demostrarle que es en serio le lleva a la cabeza de la Yujiro Hanma. No, ¿por qué lo mató? No sé, Arnilla porque es malvado. Me las pagarás Yujiro Hanma. Así que un militar amigo del padre de Bucky lo lleva a la selva del Amazonas a enfrentarse contra cinco guerrilleros los cuales hacen que Bucky se vaya adaptando a las situaciones pero el verdadero plato fuerte es Gaia el caballero feroz. No, ese no sino uno que su fuerza rivaliza con el del padre de Bucky. Su arma mortal es la adrenalina que libera su cuerpo como él quiere y tiene una especie de ultra instinto que le permite a su cuerpo atacar por sí mismo. Bucky logra aprender todo esto y derrotar finalmente a Gaia para luego echarse unos calditos de Thanos con los muchachos. Bueno, después de tantas peleas viene algo de drama pasa que la mamá de Bucky es como decirlo una perra sucia que solamente quiere el amor de Yujiro y a este le importa menos que un pepino. Esta culpa a Bucky de no ser fuerte y que el papá no la quiera por esto. y entendemos que parte de la obsesión de Bucky de ser fuerte es para que su madre lo ame aunque sea un poco. ¡Ay! ¡Qué mala señora! Ardilla, tú dejaste de morir a uno de tus hijos así que no hables. ¡Cállate! No te pregunté. Y llega finalmente el tan esperado encuentro. Bueno, básicamente Bucky no logra hacer nada ni con endorfinas ni escuchando su cuerpo nada. Yujiro hace una referencia a la pose de Itman y finalmente la madre de Bucky deja su amor enfermizo y defiende a su hijo que Yujiro básicamente lo iba a exterminar. Todo termina siendo un completo desastre. Incluso los amigos de Bucky son envueltos en la pelea. Todo termina siendo una F total porque todos son destruidos por Yujiro Hanma. Bueno, al día siguiente Bucky se devuelve cargando a su madre y finalmente siendo aceptada por esta. Pero... Sí, la madre de este murió y solo me rocía pero Bucky no. Para agregar sala en herida parece que en el manga él cargaba a la madre muerta por todo el pueblo mientras alucinaba sobre todo esto. Por eso es que en algunas escenas todos los veían con cara de susto. Bucky quien no pudo tener el amor de su madre. Pasado un tiempo Bucky está más grande y mamado. Además de esto se tiñó el pelo asumo que para recorrer a su madre enfrentándose a los luchadores más fuertes de Estados Unidos. Y si te lo preguntas sí, Bucky aún es buen chico. ¿Por qué lo digo? Pues porque tiene un perro viejo. Él solo hace buen chico, ¿cierto? Claro que sí. Bucky recibe una invitación para ir a Brasil a comer sopa de macaco, azaí e ir al Cristo Redentor y pelear con gente fuerte. Así que bueno, este se va para allá. Una vez allí, conocería a un luchador llamado Dickson que tiene 700 premios en deporte. Este estaba aliciado por el daño que había acumulado en peleas, explicando que viene a un lugar donde están los luchadores más fuertes del planeta. Que dicho lugar está en Japón y Bucky le pide que por favor le dé la ubicación para él mismo ir para allá. Así que bueno, nuestro prota una vez más va de regreso a Japón. Una vez allí, nuestro prota en el lugar pelea contra todos los guardias venciéndolos fácilmente, excepto por uno que le da un poco más de pelea. Pero finalmente siendo elogiado por el viejito que vivía allí, diciéndole que este último era Kano, el último de la clasificación C y dejándolo participar en la arena. Espera un momento, ¿cuánto tiempo pasó desde que Bucky peleó contra Yujiro? Cinco años, ardilla. Ok. Y nuestro prota mientras tanto está rendando donde un agente, que la señora de la casa dice que le recuerda a su difunto esposo que también era luchador y que cuando éste escuchaba entrenar a Bucky pensaba en... Otra perra. No lo sé, bizcocho, pero eso sí estuvo bastante extraño. Ahora sí quedamos en la parte cronológica de la historia de Loba, el chico Kato, que resulta que era el campeón del dojo donde actualmente es campeón Bucky. Ve la pelea que vimos anteriormente en el Loba, que si no lo has visto te lo dejo acá abajo en la descripción. Al igual que mi Instagram, chicos, donde estaré haciendo encuestas sobre el canal y hay fotos de la ardilla mágica. Sí, nos esperamos. La información extra que tenemos acá es un poco acerca del pasado de Cocho, como lo entrenaron y que su maestro al graduarse se cortó los dedos y se los dio a él, dándole el título del maestro del corte y diciendo Cocho que éste quería superar a su hermano, que era mucho más fuerte que él. Y bueno, ya saben, la pelea es básicamente igual que en el Loba y Bucky termina ganando. Luego de esto vemos un poco más de la vida de Bucky, donde defiende a su amiga de unos abusones ya que ella lo defendió antes a él. Pero Bucky no quiere que nadie sepa que él es fuerte porque, pues, qué sé yo, para ser humilde. Y bueno, la siguiente pelea de nuestro prota es contra un tal Tobo, a no, perdón, Toba, quien demuestra una extraordinaria fuerza siendo él un símbolo japonés. Resulta que éste entrenó para borrar la imagen acerca de que los asiáticos eran débiles después de la Segunda Guerra Mundial, siendo todo un veterano en peleas, demostrando sus habilidades y una excelente resistencia. Pese a la fuerza que tiene Bucky, Toba no cae y creo que lleva la pelea a otro nivel. ¿Qué le está haciendo huesos a ese perro? Uh-oh. Parece que quiere saltarlo, pero no puede lograrlo. ¡Vamos muchacho, tú puedes! Toba termina dándole un gran golpe a Bucky dejándolo noqueado, pero éste se levanta y cuando Toba iba a rematarlo con su segundo ataque, queda sin energía y termina siendo derrotado por Hanma, perdiendo la pelea luego de dar un excelente espectáculo. Pero alguien entre el público estaba mirando muy cerca lo que estaba sucediendo con nuestro prota. Cuidado Bucky, es Jihiro Hanma. Así es, Jihiro aparece y como costumbre noquea a Bucky, pero hay un hombre que esta vez quiere hacerle frente y es Oro Shidopo, el hombre capaz de matar un tigre con sus propias manos. Lo reta a pelear. Y mientras llega la fecha, Jihiro hará de las suyas, como pelear contra unos boxeadores en un gimnasio y luchando contra el papá de V y Jinz y derrotándolo pese a su entrenamiento. Así, que sin más preámbulo comienza el combate tan esperado, en el cual Dopo comienza con un ataque sorpresa. Luego, este hace gala de sus poses de combate, donde gana el estilo de Dopo, pero Jihiro realmente no recibe daño alguno, así que Dopo utilizará el Sharingan humano. Sí, así se vería el Sharingan si fuesen los seres humanos. Y vuelve una vez más la intensa pelea. Hanma finalmente enseña por qué lo llaman el Ogro, mostrando una cara en su espalda. Y todo termina siendo una brutal paliza. Donde a pesar de todo, Dopo aún así se levanta. pero aún así una vez más, las personas que Baki estima son aplastadas por Juhiro Hanma. Bueno, pero esta vez no será tan sad porque este es salvado por el oponente de Baki, Shinogi Kureha, que si se te hace conocido es porque es el hermano de Kochu el Cortacuerdas, ¿sabes? El que es más fuerte que Kochu. Este peleador no es de subestimar, ya que este resulta tener la velocidad de un peso ligero, la fuerza de un peso completo y la flexibilidad de un peleador principiante. Y bueno, este luchará contra un Baki que aún está en shock por lo ocurrido, pero no amigo. Baki no estaba para nada en shock, este estaba furioso porque un paciente de su rival fue a verlo, explicándole que este experimentaba con personas para probar sus métodos de medicina, dejando a muchas personas con daños colaterales, lo cual enfurece a Baki, quien apenas comienza la pelea se lanza contra este. Esta parte es muy graciosa porque es como cuando le tratas de sacar algo de la boca a tu mascota. Y así, Baki continúa golpeándolo un buen rato. Pero Shinogi decide tomarse la pelea en serio y golpea a Baki en sus puntos vitales. Con estos ataques Baki termina noqueado y el sujeto llama al padre de Baki al escenario y este le dice SSS di lo que quieras pero Baki te ganará de un solo golpe. Tanto seguido, adivinen qué pasa. Baki termina ganándole de un solo golpe. Bueno, el golpe de Baki en realidad no fue un golpe simple, sino que lo dio con todo el peso del cuerpo, con lo cual le abre el estómago a Shinogi y sus antiguos pacientes van a ver cómo éste sufre en agonía. Pero lejos de regocijarse, la que estaba en sillas de ruedas lo ayuda, entendiendo que ellos en realidad no sanaron del todo por culpa de él, sino porque éstos se habían cerrado a la idea de sanar, por eso en realidad no sanaban físicamente. Así es, la atoración es algo mental y espiritual, luego llegaría al físico. Así es, Arrilla. Y con Baki diciendo que alcanzará a su padre y meditando sobre todo lo ocurrido, termina esta temporada. Bueno, esto es un shonen, así que ¿qué se viene en las temporadas dos de los shonen? A ver... ¡Un torneo de poder! Exacto, un torneo de poder. Bueno, acá los escritores se pusieron bastante creativos y lanzaron un montón de personajes nuevos, pero los que te voy a contar son en realidad los más interesantes y también los que van a pelear con Baki. El primero es un sujeto que resulta ser un titán de 2,4 metros WTF al que Baki despacha fácilmente. Y entre los interesantes tenemos un sujeto que domina el Tai Chi así que sus ataques te dejan como si tuvieses el control de la play bastante malo. También tenemos al hijo de Orochidopo, quien pelea contra la Yugoki Super Saiyanin Dios. Y bueno, Baki se molesta bastante porque ya sabes que este está en contra del maltrato animal y todo esto. Resulta que de una manera sad este mono había ido al torneo con la esperanza de pelear contra Yujiro y vencer a la Yugoki anterior, esperando que este apareciera para luchar contra él, pero lamentablemente este también fue masacrado. Ya dejen de masacrar monos en esta serie, por favor. Bueno, pasando algo más interesante, Yujiro entra al torneo, pero no para pelear él, sino que trajo a un hombre que tiene su aprobación. No puedo creerlo, eso jamás había pasado. Y bueno, ya que estaba allí y como de costumbre no noqueó a Baki, termina desquitándose rompiéndole la columna a un pobre diablo. Dicho oponente acaba con poco esfuerzo con su rival, dejando a todos conmocionados incluyendo a Baki. Dicho hombre tiene el estilo del cisne de los caballeros de Zodíaco, solamente que este utiliza como para volar y patear a gente en el aire, sí, yo sé, como que subieron un poco la verga con los poderes en esta temporada. La primera pelea que continúa con el drama anterior es Kocho contra su hermano. Este siempre ha sido superior a él. Incluso Kocho menciona que entrenó fue para superar a su hermano. Y en un flashback vemos como el hermano siempre terminaba defendiéndolo de alguna pelea. Así que comienza el primer encuentro. Así que Kocho va con su estilo mejorado dejando ciego a su hermano al cortarle los nervios ópticos. Pero, recordemos que este doctor así que se opera a sí mismo. Sí, se pega a los nervios así como si nada como si los nervios fueran una especie de USB que se pudieran conectar. Qué cagada, ¿verdad? Este termina superando a Kocho pero al ver el espíritu de lucha de su hermano sigue rendirse dejándole la oportunidad para que este lo represente en el torneo. Y finalmente viene la primera pelea de Vaki ya que recordemos que este es el protagonista quien pelea contra un brasileño. Este lo ataca antes de que siquiera empezara la pelea y Vaki termina perdiendo. Obvio, la gente se puso toda artida por lo que pasó pero el viejito deño del domo dice que así son las verdaderas peleas que son improvistas y bla 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 así que Vaki acepta la derrota y el luchador da una vez más directo a atacarlo. Así que Vaki con un golpe en la entrepierna lo noquea y gana pero Vaki no se queda atrás y también le da otra oportunidad para que se reanude la pelea. No entiendo ¿Quién rayos ganó? No sé bueno Vaki le hace otra vez una finta sobre golpearle en el nepe al tipo y este termina rindiéndose. Chico sin entender yo tampoco pero gano Vaki ¿qué te puedo decir? Sí, yo sé esta pelea es bastante confusa. El universo es muy confuso realmente. La siguiente batalla que puedo decir que fue buena fue la de Kaoru contra el discípulo de Dock. Kaoru comenzó con un ataque sorpresa que si en este punto el tipo le dio un ataque sorpresa es básicamente su culpa porque han habido como 5 ataques sorpresas durante todo este torneo así que de esta manera comienza la batalla. Kaoru tuvo varios momentos para terminar la pelea y no quiso. También aplicó su famosa técnica de exprimir coletos pero finalmente fue detenido por la técnica de este sujeto con golpes que superan la velocidad del sonido donde a pesar de todo Kaoru decide no huir de los golpes sino que este es vencido quedando como el hombre que no le teme a nada en olor al trataje que tiene en la espalda. Otra pelea muy buena de personajes nuevos que quiero destacar es la de un líder pandillero contra el campeón de peso completo McGregor Connor supongo donde es una brutal pelea de principio a fin donde se dan durísimo y terminan rompiéndose todo. donde termina ganando el delincuente porque el entrenador de McGregor interminó en la pelea ya que este se había roto ambas manos. Ay que buena pelea se parece a las palizas que yo le doy a los gatos del vecindario. Bien dado que el gánster quedó tan herido entrará a un peleador ruso de reemplazo que está mamadísimo y clava a gánster en el techo. Este tipo está tan fuerte que aguanta un golpe limpio de Kaoru y también termina noqueándolo. Así que la próxima pelea será Orochi Dopo versus el discípulo de Hanma. Orochi demuestra lo que ya sabemos muy bien que es muy superior en las artes marciales. dándole una paliza al discípulo de Yujiro. Este igual no se queda atrás y mediante una llave le rompe la rodilla a Orochi. El sujeto debido a que sabía que este ya no podía pelear pide que por favor paren la pelea y que lo acepten como ganador porque este no quería dañar más a Orochi y bueno llega Yujiro a cerrar las suyas enseñándole a Baki que cosas como la clemencia o el amor son una total basura en el ring. Así que como ya sabes que este se emociona bastante en las peleas pide que los nueve restantes del torneo luchen contra él solo. Oh my god esto va a ser épico papus y resulta en noqueo 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 y solamente queda el hermano de Kocho pero antes de que continúe le hacen una redada a Yujiro si como un animal salvaje le lanzan una malla y dardos tranquilizantes este viejito se mamó wey. Así que con Yujiro descansando da pie al siguiente encuentro Kocho contra este viejito y comienzan a luchar. El viejito demuestra tener bastante experiencia en combate mostrando una gran ventaja contra Kocho que este le hace un golpe especial en el ojo pero resulta que el ojo del viejo era falso este lo había perdido hace mucho tiempo así que con una llave lanza a Kocho contra el suelo y gana fácilmente F por Kocho Viniendo al siguiente encuentro Baki contra el peleador de lucha libre Higari este le suplica que lo deje ganar antes de la pelea pero todo era mentira ya que es parte de la estrategia de este sujeto para que Baki baje la guardia incluso dice que se rinde en voz baja en medio de la pelea y cuando Baki le da la espalda en una pose de victoria lo comienza a golpear y cuando este se está recuperando del daño acumulado aparece la madre de Baki que no es más que la esposa del sujeto disfrazado si todo un show de lucha libre realmente hasta que Baki se molesta y le mete el pipi al sujeto supongo o si no explíquenme qué rayos es esto y por qué se llama el ataque de la cobra finalmente Baki termina eliminando a Igari con varios movimientos de lucha libre siguiente encuentro el sujeto que domina el kung fu chino original contra el hijo de Orochi con la evolución del kung fu chino el karate así que veremos cuál es el mejor estilo termina ganando el sujeto del kung fu chino original bastante fácil por cierto hasta que la calidad de las peleas ha mejorado bastante pasando a la pelea al ruso contra un sujeto que se mete sustancias para hacerse más fuerte y con dicha fuerza termina dándole una brutal paliza al ruso terminando este con una frase he cruzado la línea a ver chico anota eso por favor siguiente combate Orochi Doppu contra el viejito del karate maestro contra maestro comienza el encuentro el viejito muestra técnicas muy interesantes contraatacando a Orochi en cada oportunidad quien no se queda atrás utilizando su última técnica especial la mano de Buda que termina siendo bastante efectiva en verdad y toda esta pelea termina en un último golpe pero Orochi es contraatacado y termina perdiendo el viejito le explica que la única diferencia en esa pelea fue su falta de experiencia pero que no tiene mucho camino que recorrer Orochi dice que no va a pelear más pero llega a su mature waifu a decirle que está orgullosa de él y que siga adelante ay que bonito mientras todo esto ocurre una bestia termina saliendo de su jaula por cierto analizando un poco el estilo de Baki veo que al menos por ahora se centran un montón en las peleas o sea no hay descansos entre momentos divertidos o algo el plus extra que le doy que es bastante bueno son las entradas de Yujiro siempre que aparece sabes que algo épico o extraordinario va a ocurrir es como inyectar testosterona en un físico culturista más power literalmente todos se quedan en plan cielos que más eso cada vez que aparece apareciendo este frente al rival de Baki y diciéndole que no subestime a los Hanma vaya soy yo o acaba de reconocer a Baki vaya vaya siguiente encuentro bueno viene a pelear Baki que ha estado entrenando peleando contra su imaginación si así como lo oyes y parece que esta va ganando yo sabía que el chico se volvería loco de tantos golpes veamos si es cierto ardilla dando inicio al próximo encuentro Yujiro comienza a hablar sobre los resúmenes anteriores que si vas por acá y no te has suscrito hazlo para tener la espalda de Yujiro diciendo que quizás el Kung Fu chino si puede despertar a un Hanma y Baki comienza a cambiar algo en su mirada y usa las técnicas de Yujiro pero se contiene antes de eliminar por completo a su oponente y cuando todo parecía haber terminado su oponente se coloca la cabeza en su lugar y se reanuda la pelea pero Baki igualmente con un par de golpes termina eliminando al sujeto bastante fácil este es un buen power up que le dieron a Baki ya era hora ya que se estaba quedando bastante atrás creo que con esto vuelve a quedar otra vez en el tope del más fuerte y será el penúltimo encuentro Jack Hanma contra el viejito antes de la pelea este comienza a tener daños colaterales ya sabes como esto termina no muy bien cierto amigos exactamente desde el principio vemos un manojo de técnicas que sabe el viejito como escupirle agua en un punto que va a sentir que se ahoga Jack le devuelve el favor mordiéndolo el viejo toma una pose de pelea diciendo que sentado pelea bastante mejor me recuerda una especie de meme me recuerda el meme de cuando te sientas para jugar en serio esta técnica no le sirve mucho ya que Jack termina mordiéndolo y este acaba la pelea diciendo el viejito nadie puede detener a este sujeto se equivoca señor probablemente Baki si pueda y vemos una escena de Koshi advirtiéndole que si sigue con su Tsukusuku va a terminar muerto que su próxima pelea sería la última preguntándole a este que por qué llega tan lejos bueno en una conversación pasada vemos que este está hablando con Yujiro revelándole que este es su hijo wow no puedo creerlo no me lo esperaba qué impactante noticia ay Dios mío por qué no me preparaste para esto se me está bajando la piscina y este parece que también quiere venganza o medirse contra Yujiro así que sin más preámbulos comienza el último encuentro hermano contra hermano los dos hijos del hombre más fuerte del mundo enfrentándose en un mano a mano oh my god esto va a ser épico papus la pelea comienza rápidamente con un intercambio de golpes donde el sudor de ambos sale disparado por todas partes y algo perturbador ocurre aquí resulta que la amigobia de Baki comienza a beberse el sudor oye pero no tan demente como la mamá de Jack que en la historia de cómo conoció a Yujiro en medio de una guerra después de matar unos soldados le dijo directamente que si quería hacer el amor con él ¿nani? Yujiro contesta que si quiere lo hace y que no necesita su aprobación todo un machista opresor más adelante Yujiro le haría la deliciosación y ésta quedaría embarazada de éste alguna feminista va a ver este resumen y se le va a zafar un tornillo finalmente la pelea se reduce en un morrisco en una arteria de Baki lo cual le ocasiona un gran sangrado reduciendo el límite de tiempo de la pelea Baki utiliza las técnicas de sus antiguos rivales y Jack activa el poder del Tsukuzuku volviéndose una bestia musculosa y loca quien en poco tiempo vuelve a la normalidad y le da una paliza a Baki pero ya sabes que éste tiene un as bajo la manca que desarrolló anteriormente éste comienza a deportar una figura de un demonio en su espalda utilizando sus últimas fuerzas acabando con el enemigo y volviéndose el campeón ¿y qué pasa con Jack? pensé que se iba a morir ehm sí y no después de la pelea éste busca a Yujiro quien lo ataca y lo deja básicamente en coma no es por nada pero creo que es su culpa esta vez y bueno por último cerramos una parte del pasado de Yujiro donde éste ataca y ataca y ataca al ejército gringo que buscaba siempre eliminarlo hasta que dijeron ¿sabes qué? no lo ataquemos más y hagamos lo que él quiera así que Yujiro simplemente se aburrió y dejó de atacar a los gringos fin en esta temporada todo continúa como de costumbre Baki siendo el campeón pero ahora como que la gente siente que es muy peregriloso así que no se meten con él pero en estos momentos otros hombres peregrilosos son llamados por la sangre de éste para ir a pelear contra él en esta temporada presenta de nuevo los personajes que habíamos visto anteriormente que si no los conoces te invito a la lista de reproducción donde encontrarás todos los resúmenes de Baki y tus series favoritas y obvio también sirve para mostrar que los enemigos acá están en otro nivel y te lo demuestran eliminando a varios antiguos oponentes de Baki entre los que resalto al discípulo de Orochi y el sujeto del Kung Fu chino quienes son vencidos básicamente por este barbón luego de todo este incidente el viejito del domo logra reunirlos a todos en arena porque la sangre de éste atrajo a los peleadores o que se yo y dicen bueno pelearemos en un nuevo torneo de artes marciales que spoilers no llegan estos sujetos están hambrientos de sangre y buscan peleas antes de tiempo dando como ejemplo el sujeto que había peleado contra el discípulo de Orochi ahora peleará contra Orochi dobo estos enemigos están bastante fuerte éste incluso tiene las técnicas de Sasuke como el jutsu bola de fuego o el hilito que usaba Sasuke sólo que éste es más pegriloso capaz de cortar una mano entera ay señor permita decirle que yo también tengo ese hilo especial que tiene usted ardilla eso es hilo dental cállate mentira a lo cual con Orochi manqueando el tipo decide determinar la pelea por el momento pero en esta temporada no todo es pelea ya que aquí nos demuestran que Baki le declara el amor a la chica que le gusta a ver si la doña de ahí le baja un poquito el arriendo aunque aparentemente lo hizo en la temporada pasada a lo que termina defendiendo la pelea realmente es Kaoru que le dice oye que te pasa Menol a lo que empieza a sacar su verdadera fuerza a lo que procede a quedarse en calzón y comienza un entretenido encuentro Kaoru demuestra su gran avance aguantando a este sujeto e incluso aguantando impactos de bala y mandando al tipo directo a la comisaría donde finalmente un Kaoru victorioso es escoltado hasta su casa pero la pelea aún no había finalizado ya que todo esto era una trampa y el adversario le había puesto una bomba en el carro o algo por el tiro reanudando de nuevo el encuentro donde finalmente donde finalmente Kaoru piensa quedar inconsciente termina eliminando a su adversario y explicándonos que este oponente tenía unos 90 años pese a su físico y Kaoru tiene creo que 16 ¿what? ¿y dónde está Yuji Hiruhama? pues no sé a Riya pero lo que sí te puedo decir es que está dando inicio los memes con música de Bad Bunny el mismísimo con su madre que solo lava la ropa cuando le queda un interior limpio los oponentes de Bucky siguen impacientes y van a buscarlo incluso en la escuela y después de Bucky huir de un sujeto de pelo rojo otro más lo enfrenta los hombres no saben lo que es sentirse inseguro los puntos los hombres estos enemigos dicho antes no tienen problemas en usar armas así que los chicos no tienen problemas en pelear un 2 contra 1 por lo cual asiste a Bucky el viejito de las artes marciales atacando al enemigo pero este tiene un as bajo la manga donde reduce el oxígeno al 6% para dejar al enemigo inconsciente básicamente su técnica es algo así dejando inconsciente a Bucky porque le falta el oxígeno con esta pelea perdida los chicos se reúnen con el viejito del domo y comienzan a hablar cosas que te explico en síntesis esta temporada quiere demostrar que ellos también pueden pelear contra luchadores de la calle que incluso usan armas pero las únicas armas que utilizaría un luchador de artes marciales o los karatekas son las que tienen a manos como un cinturón o un lápiz o algo por el estilo creo que es un poco como el maestro It que igual conocía conceptos de armas como un plumero y cosas por el estilo pero toda esta reunión es interrumpida por el viejo fuerte de antes que entra de nuevo a buscar pelea y se forma una nueva escenita donde el viejo logra escapar utilizando una granada sí sé que se están yendo un poquito a la verga con esto pero supongo que así son los nuevos niveles de pelea pero nada de que había escapado ya que este seguido por Kato para continuar con la batalla finalmente Kato queda bajo una técnica de genjutsu sí así como lo oyes como los de Kuronai solo que este sí son efectivos y termina perdiendo ¿y qué? ¿se murió? no se ría por el momento nadie muere en este anime pero luego de encontrar a Kato la escuela de Orochi se molesta y buscan al sujeto hasta que lo llevan a un parque de diversiones a pelear contra otro sujeto muy equis por cierto al que vence fácilmente pero contra que pelearé en serio es contra Orochi que le pudieron pegar la manito y así se reanuda un viejo encuentro donde Orochi termina demostrando el porqué una vez fue un digno oponente para Yujiro derrotando finalmente al segundo OP de la temporada trayendo un Kato inconsciente que su presencia hace que el viejo llore hasta por la nariz sintiendo por primera vez el sabor de la derrota pero estos enemigos no saben nada de honor ya que el sujeto se va a casa de Orochi y pasa lo impensable no puede ser que pasó con la esposa de Orochi ni idea ardilla pero lo que sí te puedo decir es que en esta temporada deberían aprender a rematar a los oponentes quien sí 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 termina derrotando al viejo de la barba es Retsukaiyo que resulta que el tipo de la barba parece que era el que antes hace muchísimo tiempo había destrozado la roca y le había dado una forma redonda había sido el luchador legendario del que había hablado su maestro yo pensaba que era Yujiro pero no era este sujeto pero resulta que Retsukaiyo en realidad ya lo había superado derrotándolo de un solo golpe a lo cual el sujeto queda con una personalidad de niño y éste le dice que le va a comprar algunos dulces en conclusión ya quedó eliminado bueno mientras todo esto ocurre ¿qué rayos está haciendo Baki? bueno Baki está en su temporada de amor donde va a ser por fin el delicioso pero llega otro de los enemigos de Baki a impedir que este meta el pipí y despedimos esta temporada con el ejército gringo virgo sacando su arma mortal olivo creo que se llama que pronto será protagonista de varios memes más en Baki esta es como una especie de prisionero aliado de los Estados Unidos el punto es que el sujeto es bastante fuerte luchando contra un viejo enemigo de él el cual le aguantó bastantes impactos de balas de una escopeta y si una escopeta no funcionó ¿qué le hizo pensar a este tipo que iba a funcionar una espada? pues no así que introducen un nuevo personaje o pe a la drama volviendo a secuestrador descubrimos que detrás de todo esto estaba Yuhiro quien le aconsejó realizar esto a Sirkorsky si así se llama el rubio como también dejar en ropa íntima la novia de Baki para que éste se enfresca el cual llegaría a la escena enojado al ver la situación y comienza la pelea donde Baki lo lanza por la ventana pero esto no es suficiente ya que éste sabe acoplarse a las paredes por otro lado estaba llegando a la escena oliva ya que estaba buscando al fugitivo para llevarlo preso quien por cierto se regenera comiendo un festín de carne al llegar a la escena éste le dice a Baki que cómo se sentirá al quitarle la vida a alguien a lo que un furioso Baki lo golpea pero llega cabrón King y se reanuda al combate pero llega la policía y se acaba el combate sí a veces creo que los escritores de Baki trabajan un poco sobre la marcha pero nuestro protagonista aún tiene sed de venganza así que se va a buscar a Borreronsky para atacarlo que éste estaba súper fuerte y súper desnudo éste no lo deja ni siquiera vestirse y le da una brutal paliza recuerden chicos hay tres cosas a las que temen los sabios una noche sin luna una tormenta en el océano y a la ira de un hombre amable a la escena llegaría oliva quien demuestra una vez más su impresionante fuerza tanqueando todos los golpes de cabronsky y sacándolo del edificio de un manotazo enviándolo directo con los policías spoilers el sujeto se escapa luego de esto oliva está investigando en su PC así bien chilling y llega esto supongo no sé si es hombre o mujer o ella no sé qué rayos a llevarle un cafecito tú qué opinas ardilla cuidado señor aceite de oliva ya veo en realidad es el cuarto enemigo Héctor Doyle que se tomó tan en serio lo de vestirse de mujer que incluso se puso unas panties WTF si vas a hacer algo hazlo bien dando comienzo a un nuevo encuentro a pesar de envenenar a oliva y apuñalarlo no logra vencerlo y termina saliendo pitando de allí hasta este sujeto sabía que este tipo era de otro planeta luego de esto tiene un encuentro contra cocho el cortacuerra ¿se acuerdan del cocho? a pesar de cocho demostrar una gran superioridad en el combate es vencido por Héctor que tiene incluso explosivos en el pecho la habilidad de este tipo es tener injertos de armas en todo su cuerpo pobre cocho una más que pierdas y te considero como el yancho de Baki ¿y dónde está Baki? bueno como lo explico Baki está a punto de hacer la deliciosación pero este es interrumpido por Yujiro obvio este siempre está en los momentos épicos y esta no será la excepción y bueno este le da un sermón que se va un poquito a la vértebra con todo a ver te lo dejo acá si llegaste hasta acá dale al botón de like y comenta ardilla protectora para un saludo y para que nadie te interrumpa cuando vayas a hacer el delicioso seguido de este servo un nuevo terror ¿sabes? a ambos se les puso el café bastante frío luego de eso pero ya pasando a la acción Héctor y Retsukayo se encuentran y ya saben que estos Baki así que comienzan un nuevo encuentro Retsu le estaba dando una paliza a Héctor pero llega un aliado por detrás y lo duerme a lo que Héctor al ver que iban a robarle al pobre Retsu que estaba desmayado este decide quedarse ahí para resguardarlo incluso aunque eso le cueste básicamente la vida así que Retsu al ver lo que éste había hecho lo lleva rápidamente a rehabilitación para poder salvarlo ¿y cómo les paga éste después de que incluso le habían donado sangre para salvarlo? pues incendiando todo el dojo y dejando con quemadoras de segundo grado al hijo de Orochi ¡ay! que malvado es Héctor el babino ardilla tú seguro hubieras hecho lo mismo ese no es el punto Héctor es detenido por Orochi y lo lleva ante su hijo quien lo vence una y otra y otra vez hasta que éste admita que perrió incluso hundiéndole la cara de un golpe ¿sabes los golpes que hacen los karatekas atrás de las tablas? bueno éste dice el mismo hacia la cara del pobre sujeto pero al no poder quebrar su espíritu éste le dice que él ganó pero ni en eso quiere perder Héctor así que éste admite también la derrota haciéndose amigos a pesar de casi matarse y enseñándole unas técnicas de karate y regalándole un cinturón negro ay que bonita la amistad y que estaba haciendo Baki mientras todo esto ocurre está ocupado Arrilla ¿en qué? en asuntos importantes Arrilla ¿como cuáles? bueno te lo advertí ahí está eso fue bastante incómodo incluso para una ardilla parlanchina bueno Arrilla más que para algo inútil como tener hijo esto le da un power-up increíble al protagonista demostrándolo venciendo al sujeto de las técnicas de succión que hace unos ataques de lático incluso es tan fuerte que creó un meme con su nuevo power-up ¿por qué te enojas tanto amor? solo fue una nalgada dos puntos la nalgada a la escena de la pelea llegaría Cabronskin que no fue preso sino que estaba aún jodiendo por allí pero Baki luego de mostrar su superioridad decide dejar de pelear e irse de allí volviendo con Héctor lo intercepta al sujeto de la succión y lo quiere ejecutar por ablandarse pero a duras penas este consiguió ir y Cabronski pues este va a pelear contra Jack Hackman que lo estaba buscando hace bastante rato ¿se acuerdan del hermano de Baki? bueno este va técnicamente a vengar a Kocho y técnicamente a vengar al rival de Baki y Gary el sujeto de la lucha libre así que estos comienzan a pelear y pelean en un baño y pelean en una cabina pública y lo llevan finalmente al domo Underground donde peleará finalmente contra Gaia este sujeto ya ha peleado básicamente con todos los personajes de Baki pero contra Gaia el hombre que según rivalizaba con Yujiro no tiene ninguna oportunidad al cual este le da una especie de miedo psicológico amenazando con que lo va a golpear cada 10 segundos y este termina rindiéndose ante tal tortura y admitiendo su derrota así que solamente queda el sujeto de la técnica de succión con la mano que finalmente va a pelear contra un random en la calle si, ni idea quien es este señor pero el malo termina perdiendo su mano venenosa a la pelea llegaría a Yujiro y básicamente le termina de partir toda la cara al pobre diablo ya vimos a Yujiro ahora ¿dónde está Baki? bueno pues Baki se volvió venezolano no mentira adivina que pasó mmm el chico hizo mucho el delicioso obviamente está exprimido casi casi pero no resulta que el sujeto de la succión cuando le dio los ataques de las cachetadas le inyectó directamente un veneno pegriloso en el torrente sanguíneo así que la novia de Baki lo obliga a ir al hospital donde Kurena no sabe cómo rayos curarlo así que Baki se lava las montañas donde estaba su amigo que tampoco tiene ni idea de cómo curarlo así que se va a donde está el hijo del mono Yacha ¿sí sabes? del Ayuboki que ahora no es rojo sino que es un super sajidin blue y tampoco sabe qué hacer pero quien aparentemente sí sabe qué hacer es Retsukayo quien lo noquea de un solo golpe y lo lleva al templo Shaolin donde le dice que inexplicablemente para curarse debe ir a un torneo que de allí participarán para saber quién es el nuevo supremo Kaio ¿quién? y que debe estar allí porque en este torneo participará Yujiro y que habrá muchos memes con la ocasión de tú no metes cabra Sanamapiki y también participará el hijo de Mohamed Ali que sorpresa Yujiro conoce a Mohamed Ali que en vez de partirle su madre en el pasado lo reconoce como un hombre a pesar de ser más débil que él continuamos esta aventura con Mohamed Ali Jr quien conversa con Yujiro acerca de que completó el estilo de artes marciales mixta de su padre Yujiro imita la pose contra Junior para ver si este es capaz de hacer algo pero este le dice que esta es una posición bastante sumisa y que alguien en una posición de esta no representa realmente una amenaza así que él dice que la victoria es de él y se va Yujiro ante tal troleada se enoja tanto que crea un meme de aquí luego de esto la bestia tendría su primer encuentro contra el Kaio mamado Yujiro tomaría rápidamente la ventaja al estilo de Mortal Kombat ya que le arranca la cara al viejito y la lanza al público dejando a todos bastante impactados e igual el Kaio continúa peleando pero este no logra ser realmente una amenaza contra este y es derrotado Lo bueno es que en este torneo ya conocemos a varios personajes y podemos empatizar con varios de ellos así que tomaremos en cuenta los combates principales y no los personajes de cara común y también los memes así es Arrilla así que vendría el siguiente encuentro de Vaki que sigue envenenado y le toca pelear contra otro que envenena así que este le termina dando una brutal paliza a Vaki pero luego que su esposa lo llorara y las lágrimas junto al veneno de este sujeto que era como un veneno yang y el otro un veneno yin y las ganas de ganarle Vaki este se cura si ni en la misma serie saben como rayos este se curó y no es algo que estoy inventando yo miren señor eso en realidad se llama poder del guion con Vaki y curado el veneno pegriloso termina ganando el encuentro y luego de esto pues se echa tremendo festín porque estaba bastante delgado tanto que hasta sale un meme de acá luego de esto haría una participación en el torneo especial Oliva quien su oponente según tiene el cuerpo duro como un diamante y le dice que le dé el primer golpe grave error amigo a lo que Oliva básicamente lo hace bolita y no sé por qué pero a mí me dio bastante risa y a Yuhiro también y a la ardilla también terminando la pelea Oliva y dejando mostrar su gran musculatura luego de esto con Vaki recuperado va a ver a Yuhiro para retarlo a pelear ya que a este punto este siente que estaría en paz aún si es un poco más fuerte que Yuhiro sin importar si hay más hombres fuertes en el planeta a lo que esto le demuestra fácilmente que aún Vaki es un noob y sale otro meme de aquí con respecto al torneo nos explica el viejito dueño de los memes el antiguo gran Kaio Ken que este título no debe caer en manos extranjeras que si te viste los resúmenes de Hitman sabrás que las artes marciales son un gran orgullo para ellos y el que las domina un extranjero es básicamente una humillación para estos si no has visto esa saga de resúmenes te la recomiendo y la dejaré acá abajo en la descripción y ya que estás allí dale like y suscríbete y comenta tú no cuentes cabra para que estés mamadísimo seguimos así que por ello el viejito culpa a los otros Kaio de que esto haya ocurrido y les corta las manos teniendo dos combatentes más supuestamente pro para que haya más humelo chino en el torneo próximo encuentro oliva contra soy humelo chino usted puede señor aceite de oliva y así comienza este encuentro aquí sucederían dos grandes cosas un meme con oliva pero ya no se me ocurrió que colocar aquí pero hace muchos memes de esto y oliva con las manos en los bolsillos si esta pose la vas a ver muchísimo a partir de ahora luego oliva le da una paliza a humelo chino y explica su entrenamiento que era jalando helicópteros con una cadena super pro de oliva y con una serie de cabezazos termina el encuentro luego vendría la pelea de Baki que sería básicamente perfecta con un esquive y dos golpes al mentón y para remate un meme siguiente encuentro retsukayo versus un calvo con barba que hace trampa las peleas extrañas por decir algo el sujeto hace trampa y retsu acepta todas las veces su mano a pesar de que sabe que es una trampa pero retsu se enceria y termina ganándole reconociendo las habilidades del calvo que vivan los calvos vendría luego el combate de Mohammed Ali Jr quien ganaría fácilmente solo agregando que el boxeo se usan las piernas para darle fuerza a los golpes y vendría el siguiente y mejor encuentro así que por fin siéntate cómodo y busca algo de beber el legendario encuentro que dio inicio al primer meme de tu no metes cabra de Baki te lo presento el viejito este nos comenta cómo se fue deshaciendo de sus músculos ya que él antes era tremendamente fuerte para poder entender el principio de las artes marciales chinas y se convirtió en el supremo Kaio ¿qué? y después de esta explicación comienza el encuentro este viejito nos explica su técnica el cual es el Shiori en el cual tu cuerpo está relajado hasta el momento de impactar el golpe para que tenga más fuerza y punto para Baki eso es cierto al menos en el boxeo bueno Yujiro también hace el Shiori pero dice que no lo usará más y aprieta los bíceps este comienza a darle una brutal paliza al viejito puedo decir que disfruté cada golpazo que le dio al viejito los golpes de Yujiro son lo mejor y que hay algo de la ardilla malvada en mí uy que bonitos golpes finalmente cuando Yujiro iba a exterminar al viejito este muere por vejez señor médico creo que no murió por vejez creo que fueron los golpes he dicho que murió por vejez no te sientas mal el viejito está vivo dice que paró su corazón para que el golpe de Yujiro literalmente no lo matara clamando una victoria para las artes marciales chinas que astuto es este viejo zorro bueno el torneo fue tan épico que finalizaría aquí si así de random ya que esto es Baki y el viejito le da el título de callo a Yujiro quien no lo quiere y se lo devuelve pidiéndole pelear a Yujiro en 100 años más luego de que cancelaran el torneo Baki no quiere pelear más pero este es molestado por Mohammed Ali Jr quien lo fastidia queriendo tumbarle a la novia y venciendo a sus amigos como al viejito del karate o a Orochi Dopo aunque Jack le termina dando una brutal paliza a este siguiendo la revancha del viejito quien le da una paliza y la revancha contra Orochi que le da una paliza también hasta que finalmente estando super herido peleará contra su padre Mohammed Ali lo sé los escritores acá trabajan un poco sobre la marcha bueno luego de perder cuatro veces seguidas el viejito del domo le dice creo que estás listo para pelear contra Baki así que le consigue la pelea así que vamos a saltarnos un poco al drama y vamos directo a la pelea donde Yujiro toca los tambores donde Baki termina dándole una brutal paliza Mohammed Ali Jr. y cuando todo parecía perdido aparece un haz de luz a salvarlo es Mohammed Ali sí Baki dice que casi lo mata si no era porque él aparecía así que con una fácil victoria Baki quiere terminar estos resúmenes de Baki y reata a pelear a su padre para terminar de una vez con esta serie después de cuatro años de entrenamiento así que todos los antiguos rivales de Baki se preparan y se enteran del gran evento van a ver a pelear a Baki mientras este invocaba la sombra de Yujiro para pelear contra él y este último está haciendo otro épico meme la historia continuaría con nuestro protagonista preparándose para el combate contra Yujiro el hombre más fuerte del planeta el cual tampoco estaba perdiendo el tiempo ya que eliminó a un elefante gigante en África mientras que nuestro prota le enseñaba a un niño que conoció porque sus bullies lo obligaron a retar al más fuerte de la secundaria o sea Baki el cual todo esto nos sirvió para ver como Baki usa la imaginación para enfrentarse contra la sombra de Iron Mike que si te suena parecido es porque es Mike Tyson de este universo y más tarde enfrentarse contra una mantis religiosa una mantis es porque según los insectos es la representación más fuerte en el mundo en relación tamaño y fuerza y la mantis religiosa es la máxima representación de lo que es el Kung Fu aquí te dejo una mantis comiéndose un ratón si no me crees mira nuestro protagonista luego de analizar las debilidades de este insecto vence a la mantis imaginaria mientras tanto su padre está entrenando mientras hace unos memes luego de esto se entera de que Bucky peleó contra una mantis de su imaginación así que se parte tanto de la risa que crea otro meme de aquí Bucky pensó como que mi padre como que tiene razón así que decide secuestrar al presidente y decirle que no le hará daño con tal de que lo lleve a la prisión de Arizona ya que este quiere enfrentarse antes de su pelea contra el gran Oliva al fin veré a Bucky contra el señor aceite de oliva al entrar a la prisión encontraríamos a dos personajes históricos más el primero es Mike Tyson que ya lo había mencionado anteriormente y el segundo es el Che Guevara si yo también quedé como what the fuck el Che Guevara si sabes el sujeto que luchó contra el capitalismo de una isla en Cuba y rescató a la gente de allí la representación del Che Guevara de este universo y por si tenías dudas el señor aceite de oliva también es la representación de un físico culturista famoso Sergio Oliva y Yujiro es la representación de la ardilla en este universo ay no lo sabía continuando con Bucky aprenderá a convivir en la prisión para poder retar a los dos OP de acá por otro lado la federación de boxeo manda que le pateen el trasero a Mike y aparece un nuevo enemigo que son como tres personas en uno y bueno entre los tres le dan una brutal paliza a Mike finalmente con este inconsciente le iban a cortar un tendón del brazo para que este no pueda ser más nunca un puño ay que malvado yo les haría pipí pues llegaría que van a poner orden y en efecto les hace pipí para luego darles una brutal paliza a los trillizos bien hecho bien hecho y por el ir a Mike bien hecho luego estos irían a su celda y serían visitados por Biscuit Oliver que tiene un atrapo con el aroma de donde viene su waifu amada y Guevara pues se lo escupe me perdonarás pero su reacción fue demasiado genial mira al día siguiente se haría un gran encuentro en la prisión con Guevara versus Oliva y más importante que todo esto Oliva llevaría por fin a su esposa al exterior que ante las miradas de todos esta es un poco ay parece un excremento de cachalote es enorme Oliva al presentar a su esposa estaría tan entusiasmado que sacaría un meme de acá quiero que se repita en la ocasión quiero que tú repitas tu movimiento bueno y así comenzaría un gran encuentro pero este no es un encuentro normal sino que ambos toman un pañuelo en cada extremo y el que suelta el pañuelo pierde el meñique el meñique así es Ardilla Oliva sujeta el pañuelo con el meñique y nos dan la revelación más grande de la historia del meme de Bob Esponja en el cual nos explican el por qué el bendito meñique resulta que los aristócratas siempre levantaban el meñique para no mojar su dedo ya que estos tomaban las especies con el meñique y si se lo mojaban pues agarrarían mucha especie un rasgo característico de los nobles que elegancia señor aceite y luego de unos fuertes golpes el mismo agarre lo haría Guevara debería llamarte Guevara elegante y continúa la pelea cuando parecía que había terminado el combate Guevara usa su modo Zenin de pirata de One Piece y se retoma al encuentro pero Oliva gana de un solo golpe luego de este épico encuentro Oliva más victorioso y confiado generaría la siguiente frase te voy a ser sincero Vaki no esculpí estos músculos con el objetivo de pelear trabajé en este cuerpo para ser capaz de hacer esto por mi amada luego de esto Vaki quiere pelear con Oliva de una vez por todas así que escapa de prisión para luego entregarse siendo un chained así como Oliva de esos que entran y salen en la prisión cada vez que quieren esto molesta tanto a Oliva que este va a darle una lección y aparece un nuevo meme de acá me gusta probar tu boca me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca y yo no dado que esto no bastó Vaki provoca y provoca y provoca a Mr. Oliva burlándose todo el tiempo de que le molesta que otros tengan libertad ya que esto significa que él no se siente en libertad ay que fastidioso yo fuera Oliva le hago pipí a Vaki en efecto Oliva le hace pipí a Vaki y a lo que Vaki sigue provocándolo y provocándolo y provocándolo hasta que logra dar inicio por fin al encuentro Paki luego de esto despierta su sangre Hanma y Oliva hace como Dewey si se hace bolita en una defensa perfecta y continúa al combate hasta que Vaki le dice que pelee como hombre que pelee sin trucos ese muchacho quiere morirse en manos de aceite de Oliva y de esta manera continuaría este épico encuentro y 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 Después de tan exhaustiva batalla sale victorioso de allí Baki Sabía que el muchacho saldría victorioso de allí Mentira Rilla, tú apoyabas a Oliva Cállate, mentira Así que Oliva admite que le ganó Baki Pero dado que este ahora es más fuerte que él Decide expulsarlo de la prisión para él ser el más fuerte Así que Baki sale sin más ni nada de la prisión en bicicleta Quien victorioso, ahora sí, ahora sí, ahora sí en verdad va a pelear contra su padre Unos trabajadores consiguen los restos fosilizados de Pickle Junto a un tiranosaurio Retz Con el que éste aparentemente estaba luchando Se intentó resucitar debido a que estaba perfectamente conservado Los científicos, incluidos Albert Einstein Que al momento de ver Baki y ver que salía Albert Einstein Mi más honesta reacción fue la siguiente La ciencia de sus hombres hicieron de todo para resucitarlo Pero simplemente no ocurrió No fue sino hasta que este loquillo decidió probar la carne de tiranosaurio Que eso debe ser muy peligroso considerando los virus y bacterias que estaban allí congelados Pero bueno, asumamos que todos queremos probar la carne de dinosaurio Que está tan buena que es finalmente el detonante para que Pickle finalmente despierte Un fósil viviente cuyo cuerpo corpulento rechaza las balas de una pistola 9mm Donde ni la policía ni el ejército pudo hacer nada realmente para retenerlo Al menos para poder retenerlo con vida No es sino hasta que el comandante coronel amigo de Baki Se quita la ropa y decide hablar con él de simio a simio Haciéndole entender que le podía llevar a un lugar mejor El mundo está conmocionado Y la magia de este arco es que todo gira en torno al descubrimiento y las reacciones de Pickle Un hombre descomensuradamente fuerte y antiguo En una sociedad que está lleno de gente que te funaría por cualquier cosa Y la primera cosa que hace Pickle es algo con lo que sí lo pueden funar Fue cuando tomó a una reportera como objeto de satisfacción para sus necesidades más primitivas Cosa que lo dejó así Bueno, es aquí donde el ejército decide encerrar a Pickle Y los hombres expertos en lucha van a verle porque todos tienen ganas de luchar contra él O tienen una curiosidad que no pueden explicar La entrada más épica fue la de Yujiro Hanma Cómo no el padre de Baki y meta principal a vencer del protagonista El cual su sola presencia enloquece las células de los militares Obligándolos a luchar entre sí o golpearse a sí mismo Lo interesante acá y lo genial es que Yujiro no dijo ni una sola palabra Estos sujetos por instinto reaccionaron de esta manera ante el ogro Yujiro llega a la escena junto a todos los demás expertos peleadores de artes marciales Para admirar y querer partirse la madre con Pickle Yujiro es un personaje muy peculiar Muchas veces ataca sin la más mínima provocación Y ante una provocación pues tienes que tener muchísimo cuidado Por alguna extraña razón esta vez no ataca a nadie De hecho, al único que decide humillar es a Katsugi Que sabemos más adelante es que es para darle desarrollo de personaje Lo que me gusta y admiro acá es que Yujiro a pesar de todo Lo respeta como artista marcial Porque vamos que el sujeto intentó golpearlo dos veces y Yujiro no le hizo nada Luego de su respectiva humillación Yujiro hace gala de su carisma forzando la entrada del vidrio con su cara Regalándonos esta escena también memeable Los chicos terminan saliendo del lugar por petición del ejército Pero la mayoría aún quiere pelear contra Pickle Pasa que este sujeto como mencionarán durante toda la serie Es patrimonio de la humanidad y lo tiene muy custodiado Te puedo decir mil cosas que se me ocurren para mí Como que están estudiándolo para crear nuevos virus Para ver su resistencia, para ver su inmunidad O que están estudiando su sangre O simplemente sus ciclos primitivos de alimento Para poder adaptarse un poquito a la alimentación del ser humano Hay muchísimas cosas por las que este sujeto tiene que ser tan custodiado Pero la serie decide no especificar en ninguna Sino simplemente por el hecho de que es muy antiguo Así que dejémoslo así El punto acá es que Pickle solo se alimenta de los animales que pelean contra él Y debido a su gran tamaño y a lo intimidante que es Los animales de la tierra le tienen muchísimo miedo El único en hacerle frente es el tigre el amor El más grande del planeta Que por cierto, hice un documental sobre este animal precisamente Se los dejo allí si lo quieren ver Es muy bello todo acerca de este animal El problema es que el tigre el amor está en peligro de extinción Así que no hay muchos para que él se coma realmente Los luchadores piensan en lo siguiente para poder luchar contra Pickle Que pelearán contra él Y que si pierden, pues este tendrá todo el derecho a devorárselos Siendo así que el primer hombre en enfrentarlo es Retsukayo Retsu es un hombre de artes marciales Quien lleva consigo el peso de 4000 años del legado de estas técnicas de pelea Por lo cual quiere saber si estos 4000 años Pueden con la complejidad del hombre primitivo Lo que podemos apreciar en esta pelea son los principios del Kung Fu El cual el hombre más débil crea técnicas para luchar contra los más fuertes Y después de una gran demostración de habilidades Retsu no puede hacer nada ante Pickle con las artes marciales Así que recurre a técnicas de altísimo nivel Pelea con lo que se le ocurra literalmente Muy XD este personaje la verdad Lo que se admiró de esta batalla es que salen y quedan muy bien balasmados los principios de artes marciales Ya que Retsu ve el espíritu de quien él aspira a ser Algo bonito y más complejo de lo que parece realmente Esto es algo que forma parte de las filosofías del arte marcial Finalmente Retsu, sabiendo que no tiene ninguna oportunidad contra Pickle Se deja vencer Pickle simplemente comienza a llorar y comienza a devorárselo Pero por esta vez Retsu es salvado por el viejo del domo El segundo gran oponente que tendrá es Katsumi El chico humillado por Yu Hirohama debido a sus comportamientos inmaduros en batalla Este es auxiliado por Retsu para juntar el Kung Fu junto a las artes marciales chinas Y el conocimiento acerca de cómo enfrentar a una bestia evolucionando el Kung Fu Creando la técnica definitiva que consiste en hacer al cuerpo como un lático gigante Capaz de romper la barrera del sonido Este también recibe la ayuda del supremo Kaiosama Quien les dice una pequeña técnica para perfeccionar este golpe Y a través de reflexión y muchísima práctica Katsumi percibe que debe visualizar otra forma de su cuerpo para que este cambie Así como las jirafas visualizan un cuello alto para poder alcanzar los árboles Y poder evolucionar de esta manera El debe visualizar cartílagos por todo su cuerpo Para hacerlo elástico y crear el golpe definitivo Otra cosa que me gustaría rescatar de Katsumi Y creo que le agrega muchísimo valor al personaje Es que este agradece a sus dos madres antes de ir a la pelea Este estaba preparado literalmente para morir en cualquier momento A la madre que le crió y a la madre que le abandonó Diciéndole que les ama mucho Y agradeciendo por la crianza y respectivamente por su cuerpo A pesar de que su madre biológica le dice que debería de odiarlo O sea, literalmente este sujeto no tiene enemigos Y se siente muy feliz y agradecido por tener cuatro padres No sé tú, pero este tipo de enseñanzas en un anime me parece muy bonito Ay, yo creo que te estás volviendo un viejo muy medico Calla Tadilla, tú me abrazas cuando duermes Mentira, queda que no Por eso es que duele muchísimo volver a Katsumi fracasar El sujeto logró la técnica Modificó la técnica en medio de la pelea Y se rompió el brazo entero golpeando a su contrincante Y aún así no fue suficiente para vencer al hombre primitivo Pico Debido a que ni sus golpes se comparaban a los dinosaurios de su época Es así que Katsumi admite su derrota y se deja devorar por Pico El cual nuestro primitivo amigo agradece a Cristo Rey por esta gran pelea Y decide que esta vez no se va a comer a este gran hombre Acá nos menciona que Pico realmente llora cuando se come a sus enemigos Es porque les tiene muchísimo respeto y lamenta mucho la pérdida de estos Culminando este encuentro llega inmediatamente Jack Hanma El segundo hijo de Yujiro El cual también aspira a vencerlo en algún momento Solo que este no tiene el aprecio de Yujiro como tal El cual menciona que su sangre está diluida Y parece que este desprecio que tiene sobre Jack Es porque recurre a métodos como alargar sus huesos O usar dopajes para hacerse fuerte en lugar de utilizar su sangre Hanma Lo que es muy bien sabido de este personaje Es que otra cosa que lo hace muy fuerte es su temible mordida Ya que este también le gusta comer parte de sus adversarios Es así que rápidamente ambos se acercan Y se dan un beso heterosexual cargado de testosterona Parece que el mejor que ves aquí es Pico El quien literalmente le termina comiendo la boca Jack termina perdiendo la batalla Luego vuelve a pelear otra vez Porque es ese primito fastidioso que no sabe cuando perdió Sino hasta que admita que perdió Y en esta pelea vuelve a perder Y luego vuelve a intentar pelear otra vez Pero lo detiene su hermano Bucky Explicándole que Pickle se lo iba a comer Y que esto es básicamente lo que hace Pickle Cuando considera que ha ganado una batalla Así que finalmente Jack entiende que perdió Y demostrando que tiene sangre Hanma Con esta cara cuando va a llorar Finalmente llega la pelea de nuestro protagonista Bucky Y si yo sé que Bucky no tiene coherencia Pero esta pelea creo que se va un poquito también con las incoherencias Lo primero que voy a destacar es que Bucky le da golpes en la barbilla Cosas que ya habían hecho muchísimo antes Solamente que esta vez si funcionó porque les rozó como en el boxeo O algo por el estilo Pero la incoherencia con la que me encuentro Es que mencionan como si nadie lo hubiese intentado antes Y Dios mío todas aquí son artistas marciales Creo que la gran mayoría lo intentó Pero a nadie se le ocurrió intentarlo como Bucky Pickle luego en la batalla toma a Bucky Y lo lanza desde muy alto donde este cae Y básicamente ahí Pickle gana Pero como lo consideraba su amigo Pickle God Hora para que Bucky por favor esté bien Lo cual hace que Bucky se moleste un montón Y se vuelva a lanzar el mismo para decir Ahora si estoy listo para pelear Mucha sangre Hanma Pero creo que Bucky se le subió a la cabeza literalmente Bucky hace esta técnica la cual creo que se llama el Shaori Y usa su mano como un látigo Dándole lepes en la espalda a Pickle Luego de esto le da un golpe en los testículos Cosa que ya había sucedido antes Pero por alguna extraña razón aquí es mucho más efectivo Y además utiliza formas de animales de la época de Pickle Creando un super dinosaurio con lo cual termina paleando a Pickle Básicamente hasta este punto de la pelea Gana Bucky Pero luego quiere pelear a fuerza bruta contra Pickle Y este termina ganándole Debo aclarar que la pelea no es mala De hecho a mi me gustó realmente Pero siento que como que le faltaba algo Para que tuviera un poquito más de coherencia Sé que estoy pidiendo mucho coherencia en Bucky Pero por favor Lo que si iba a admitir que me gustó es el resultado Bucky termina perdiendo Pero como mencioné antes Había ganado hasta cierto punto Así que podemos decir que el combate es un empate Ambos personajes se sienten muy satisfechos con la pelea Y el anime hace otra crítica contra la estupidez humana Ya que el mundo no sabe que hacer con Pickle Y deciden tomar a votación si congelarlo de nuevo O que viva con la gente Y la votación que gana es congelarlo Para dejarle el problema en el futuro Nuestro amigo Albert Einstein También se decepcionó un montón del suceso Pero nuestro querido amigo Antes de ser congelado Huye Y será libre de andar en el mundo moderno Por su propia voluntad Habiendo hecho grandes amigos Y aprendiendo habilidades de combate Épicas Y los demás artistas marciales Si habiendo que aún tienen muchísimo que mejorar Con esto Culmina el arco de Pickle ¿Qué les pareció? Yo no lo vi entero Pero quiero probar la carne de dinosaurio Yo también ardilla Si les gustó el video Por favor dejen su buen like Revisa la lista de reproducción de Bucky Donde están todos sus resúmenes Incluidas las dos primeras temporadas De las cuales no se conocen mucho Comenta carnita de dinosaurio Y tendrás la bendición de esta ardilla Y ya que estás acá Hazle caso a sus consejos mágicos Síguenos Para más carne de dinosaurio Digo placer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!